Y más del 70% considera que la participación es la herramienta para solucionar los problemas de la comunidad. Esto es un gran avance que ha dado este proceso en 12 años, al convertir la participación en la herramienta de transformación social por excelencia de la sociedad venezolana. ¿Esto sin importar alguna inclinación política? Sí, porque en este 84% están incluidos no solamente los que creen en el proceso, ni los que creen en el presidente Chávez, también están involucrados o están recogidos lo que piensa y lo que siente el resto de la sociedad. También otro tema que evaluamos dentro de esta encuesta fue el tema de la movilidad geográfica. El 42% de los venezolanos se han mudado por lo menos una vez. Y algo interesante que arroja este estudio es que más del 30% se han mudado a localidades menores que la que vivían. Y más de un 15% están dispuestos a mudarse a localidades del mismo tamaño o menores que ellas. Lo cual significa que esta frase que habíamos acuñado en los últimos tiempos, de que Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra, no tiene asidero dentro de la sociedad venezolana actual. El principal destino de mudanza en Venezuela internamente es Mérida, no es precisamente Caracas, no es Maracaibo, no son las grandes urbes. Y después de ellas ciudades intermedias como Maracay, Barquisimeto, cobran una mayor relevancia que las grandes urbes. Este es un elemento interesante para la definición de cualquier política pública de descongestionamiento del territorio que tendría un asidero de entrada en la sociedad que solamente necesitaría de una propuesta en donde a esa población se le garantice capacidad para trabajo, que es uno de los señalamientos que hacen, y mejores condiciones de vida. El otro elemento que evaluamos aquí es el tema de la política dirigida a la menoría y todo lo que tiene que ver con derechos civiles, donde la sociedad venezolana aún está un poco atrás comparativamente con otras sociedades menos conservadoras que la nuestra. Entre ellos está el tema del aborto, 73% de los venezolanos criticarían el aborto de una muchacha menor de edad, y 53% de los venezolanos criticarían las relaciones entre personas del mismo sexo. Son dos elementos de derechos civiles que se han desarrollado mucho en Europa, uno tiene que ver con el aborto, otro tiene que ver con los derechos de población homosexual, que es parte de una discusión que tiene que comenzar a darse dentro de la sociedad venezolana. Un elemento ya concluyendo que es interesante destacar es el tema de la religiosidad. 71% de los venezolanos se declaran católicos, 17% que es un porcentaje bien alto evangélico, 6 agnósticos, 2 son ateos, 1 son santeros y solo 0,6 judíos. Pero cuando entramos a estudiar esto en términos de creer y no creer, nos damos cuenta de que mientras estamos en el campo de la divinidad, Dios, Jesucristo, la Biblia y el cielo, los venezolanos son muy creyentes, en más de un 90%. Cuando bajamos al plano terrenal, el Papa y los sacerdotes nos conseguimos con que ya comience a existir un gran rechazo. 56% de los venezolanos no creen en los sacerdotes. Esto es una respuesta a dos elementos, uno yo diría internacional y uno interno. El elemento internacional es el tema de la pedofilia, que es parte de un tema que existe, de que la Iglesia existe y que fue ocultado durante mucho tiempo, pero que de hace 10 años, sobre todo 5 años hacia acá, ha sido parte de la discusión pública internacional, en especial el caso de Irlanda, donde hay muchos casos de pedofilia, incluyendo en Venezuela. Y el otro elemento es que en el caso venezolano, la jerarquía eclesiástica tiene de alguna manera una vinculación directa con este rechazo, dado que se ha apartado un poco de la agenda social y se ha introducido más en la agenda política, tomando de alguna manera partido en esta disputa por modelos sociales en Venezuela, y de alguna manera eso ha generado un rechazo en cierto sector de la población. Este estudio es un primer estudio en esta línea de investigación sobre sociología del gusto que venimos haciendo en la fundación, que pretende precisamente explicar la sociedad venezolana más allá de los elementos concretos de poder adquisitivo y acumulación de riqueza. Hoy Venezuela está en un tránsito. A partir del año 98, conceptos tradicionales caducos han comenzado a ceder su espacio a nuevas interpretaciones. En esas interpretaciones hay dos rieles. El riel de la propuesta del socialismo que de alguna forma se ha venido desarrollando con este proceso, y el riel del capitalismo tardío globalizado, que es la propuesta de la derecha.